Hay más de 140 tarjetas de crédito en México, pero cuando me pregunté cuáles son las mejores, resulta que ni el Banco de México ni la Kunducef tenían la información de todas, tampoco estaba actualizada y ni enlistaban los beneficios de cada una, por eso me di la tarea de ir a las páginas de los bancos y revisar una por una sus comisiones, beneficios y detalles. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y te traigo el primero de 4 videos resultados de esta investigación, el resto en orden se irá publicando por acá. Por ahora nos enfocaremos en puras tarjetas bancarias, no fintech y solamente clásicas, tarjetas pensadas para quien comienza su vida crediticia o bien para quienes quieren una tarjeta sin complicaciones y los beneficios pasan a segundo plano. Debido a que cada persona se fija en algo distinto a la hora de elegir tarjeta, iremos por categorías, te mostraré lo que dicen los datos, pero también añadiré un poco de mi opinión sobre los detalles y promociones de los bancos y al final te mencionaré las mejores en general. Comenzamos por las tarjetas de crédito más baratas en general, sin importar si pagas intereses o eres persona totalera, para determinarla usaremos el costo anual total promedio, así tenemos que quedan en primer lugar la tarjeta clásica más de Banregio con tasa de 18% y CAD de 20, luego la tarjeta de mi banco que se emite con ayuda de INVEX y tiene CAD de 39, tercer y cuarto lugar se lo lleva HSBC con sus tarjetas AIR y clásica con costos anuales totales de 43 y 48% respectivamente y el quinto lugar de nuevo Banregio con su tarjeta clásica y CAD de 50% que la verdad en términos absolutos eso ya suena altísimo pero es que en México nuestras tarjetas son muy caras, el CAD promedio de todas en esta categoría es de 73% aproximadamente y es común ver tarjetas con CAD superiores al 100% ¿con cuál me quedaría yo en esta categoría? la verdad la competencia es reñida, para un uso normal y si me queda cerca creo que preferiría las de Banregio ya que no sólo no cobran anualidad sino que también dan cashback, el gran problema es que precisamente no en todo el país abundan sus cajeros y sucursales, es su punto débil y si la quiero para promociones y mayor cobertura de bancos y cajeros HSBC es mejor opción, con sus happy weekends tiene ofertas que a veces hasta superan lo que otros bancos ofrecen digamos en el buen fin o temporadas similares, ahora debo aclarar que hay tarjetas todavía más baratas y hasta con más beneficios que las anteriores, sin embargo las pongo en una categoría aparte porque son colaboraciones de los bancos con otras marcas o tiendas, en mi tabla las llamo especializadas y entonces el top queda así, los cuatro primeros lugares dominados por tarjetas de Invex y de ahí el quinto lugar es la tarjeta educación de BBVA, el asunto es que aunque si manejan CADs mucho más bajos que los 30, 40, 50% de la categoría de tarjetas normales puede que no valgan la pena para la mayoría de la gente, por ejemplo el tercer y cuarto lugar son tarjetas de equipos de fútbol con beneficios impresionantes como poder llevarte artículos autografiados por el equipo que está genial si eres fanático pero si no sus anualidades son altísimas por algo que tal vez no te va a importar o la educación de BBVA es sólo para personal académico, quizá la excepción sea la tarjeta volaris de Invex que si bien puede parecer poco útil si no viajas mucho con ellos tampoco cobra anualidad ni cuotas mensuales si gastas con ella 200 pesos mensuales al menos entonces se equilibra un poco, luego tenemos la categoría de mejores tarjetas sin anualidad de especial interés para aquellas personas totaleras a quienes no les importa la tasa de interés porque igual pagando a tiempo nunca los genera, sorprendentemente en este rubro sólo encontramos a dos bancos a Banregio y a Bancopel, en mi opinión si una tarjeta de Bancopel no te queda tan lejos esta tarjeta es en una palabra aceptable, me refiero a que no destaca en promociones, no da recompensas, no da cashback, incluso en tiendas Copel parecen más interesados en promover sus créditos departamentales que esta misma tarjeta, pero si quieres un plástico para lo extremadamente básico esta tarjeta de Bancopel puede ser útil, en cuanto a Banregio ya sabes excelente opción si no te molesta la escasez de sucursales, y bueno de las 5 en la lista 2 son versiones distintas de la misma tarjeta la de crédito de HeyBanco que es como hermano menor de Banregio pero totalmente digital, en papel esta parece la mejor tarjeta ya que no sólo es fácil tramitarla en línea sino que también da cashback y son flexibles con los ingresos requeridos, en caso de que no te aprueben la normal puedes poner un monta en garantía y llevártela a otra versión, pero ya en la práctica se vuelve un volado sobre todo con atención al cliente, de 4 personas cercanas que son sus clientes, 2 han tenido problemas y una lleva más de año y medio sin poder abrir pie en su cuenta porque simplemente le ignoraron, te diría que vayas a sus redes sociales y mire los comentarios de las personas en sus publicaciones para que te des una idea de la frecuencia y naturaleza de las quejas, pero bueno esas eran las tarjetas que realmente no te cobran anualidad, así sin condiciones, que puedes dejar guardadas en un cajón un par de meses sin angustiarte, afortunadamente han surgido otro tipo de tarjetas que cambiaron esa anualidad por una cuota mensual, pero que te la perdonan si realizas un consumo mínimo mensual, ya después sólo es cuestión de revisar qué monto piden y en la práctica se perciben como sin cobros en absoluto, sobre todo si no generas intereses, en esta categoría excluyendo a tarjetas especializadas y ordenadas por costo anual total de menor a mayor, el primer lugar es para el Scotiabank tasa baja, pero a mí en general como que no me llamo tanto, porque es sólo por invitación pide 1500 de consumo mensual para perdonar la comisión de 165 pesos y para entrar a su programa de recompensas te cobra 400 pesos adicionales, en segundo lugar que sí me pareció interesante la Simplicity de City Banamex, aquí sólo te piden un peso de consumo mensual y tiene prácticamente 95% de los beneficios de las tarjetas clásica y oro de este mismo banco sólo le falta el programa de recompensas, pero bueno tampoco es que sea un programa impresionante, lo que si te llevas es acceso a preventas, multitud de sucursales, de cajeros y con el tamaño de Banamex uno de los mejores abanicos de promociones a meses sin intereses, la HSBC0 igual buenísima sólo pide consumo mensual de un peso, tiene los happy weekends y de la lista es la que menores ingresos solicita para su contratación, a la ideal de Scotiabank le doy un 7 casi 8 de 10, esto porque el monto de gasto mensual sube hasta 1500 pesos, también su CAD, su tasa de interés son altos, que digo estamos hablando de personas totaleras pero por si un día en una emergencia se requiere, lo rescatable comparada con las mismas compañeras de su banco es que te da a elegir, puedes solicitar meses sin intereses cuando gustes y 7% en el programa de recompensas de Scotiabank, cuando incluimos a las especializadas nos encontramos más opciones, la Santander 0 no es muy buena en sí, además es exclusiva para estudiantes por eso la haría a un lado, así quedarían tres tarjetas de viajes a la cabeza, con el menor CAD promedio, claro que si tienes preferencia por alguna de estas aerolíneas elegirías la correspondiente, pero sólo como detalles la volaris tiene cuota de apertura y pide gastar 200 al mes mínimo para evitar la mensualidad, la HSBC tiene a su favor los happy weekends y dar acceso a salas elite en el aeropuerto, eso es algo de segmento de tarjeta superior, la Aeroméxico es para quien guste de los puntos premier, que lo padre de ese programa es que mientras sigas acumulando no caducan, de las otras dos la que más me llamó la atención fue la de Samsung, pues tiene un bono renovable anual de 2 mil pesos si gasta 70 mil en el mismo periodo y sólo pide gasto de 350 mensuales mínimo para evitar la cuota que sustituye a la anualidad, ahora para las personas que buscan recompensas la categoría de aquellas que dan cashback, ordenadas de la que más da a la que menos, la tarjeta de hey banco se lleva el primer lugar entre cotidianas, porque da 1% en compras físicas, 2% en virtuales, 5% el primer mes de tenerla y 10% si compras en su tienda en línea hey shop, luego empatadas porque otorgan el 1% la tarjeta más de ban regio con la clásica de ban bajío y esta última tiene dos versiones al igual que la hey, la normal y la garantizada, y en último lugar está la tarjeta clásica normal de ban regio pues sólo da 0.75% de cashback, cuando pasamos a las especializadas nos llevamos mayores sorpresas y es que en primer lugar está la costco de banamex con 2% de cashback para compras en general lo cual supera todas las anteriores y hasta 3% en costco, la potencial desventaja con ella es que el cashback es anual en lugar de mensual, pero para compensarlo tienen descuento en esa misma tienda, además acceso a las promociones banamex, meses de intereses, preventas y además lo hace con una anualidad aún más baja que la misma tarjeta clásica de ese banco, luego tenemos a tres tarjetas sin bursa, la walmart, la ahorrera y la sam's club, que más que cashback deberíamos llamarle bonificación, pero las tres dan 3% en cualquiera de las tiendas del grupo, es decir con la walmart puedes ir a comprar ahorrera y aún así te lo aplicarán, es un poco más limitado que el cashback, sí, pero considerando que son tiendas de elección para hacer el súper de multitud de personas puede que resulten interesantes y por último aquí la tarjeta natural también de bursa, que da 1% de bonificación sobre tus compras, pero requiere que las mismas sean de al menos 4 mil al mes y que hayas domiciliado el cobro de tu servicio de gas a esta tarjeta y finalmente la categoría de menor tasa de interés, que puede parecer poco relevante después de que ya las ordenamos por costo anual total ya que se supone que ese cálculo la incluye, pero esa medida considera que te quedes mucho tiempo con la tarjeta, pero imagina el caso de una persona que tiene deudas con alto interés y que las quiere mudar a otro banco para poder liquidarlas con menor tasa y ya después cuando termine de pagar esa tarjeta a cancelarla, es decir alguien que quiera salir de deudas, en ese caso si es útil tener la tasa de interés más baja y en primer lugar queda la HSBC AIR con 17%, luego la clásica más de Banregio con casi 19% y técnicamente la INNOVA de INVEX queda en tercer lugar, tiene una tasa baja de 20% pero su CAD es de más de 150% y ya solo por eso yo me la saltaría, en cuarto lugar la clásica de HSBC pero ya con tasa de 25% y la tarjeta Hey México de INVEX también, entre estas yo me inclinaría por los primeros dos lugares, la diferencia entre tasas de interés no es mucha pero también depende el tamaño de la deuda a mudar, la HSBC AIR cobra anualidad de 879 masiva pero actualmente tienen promoción de esperar 3 meses para comenzar a pagar las deudas transferidas y esa anualidad se puede diferir a 6 meses, la clásica más de Banregio por otro lado no cobra anualidad y ofrecen mejorar la tasa actual de tu deuda, por lo tanto es cuestión de preguntar qué valoras más, el que no te cobren anualidad o el que te esperen 3 meses para pagar tu deuda y bueno viendo todo eso cuáles son las mejores tarjetas de crédito clásicas en general personalmente los reduzco a 6 tarjetas, siendo totaleros la Simplicity de City Banamex porque se tramita en línea, respaldo de banco grande, meses de intereses y preventas para conciertos y la condición de un peso para perdonarnos la mensualidad es de los más accesibles, 2 la costco de Banamex también, básicamente porque tiene los mismos beneficios que la anterior pero aquí atención, su anualidad es de 450 pesos masiva quedando en unos 522 pesos, para desquitar eso considerando sólo el 2% de cashback se requieren gastar más de 26 mil 100 pesos al año, si entras en ese supuesto adelante de lo contrario mejor la Simplicity de la cual tenemos un vídeo entero acá, tercer y cuarta tarjeta la clásica más de Banregio y la tarjeta hey de hey banco, si viste el vídeo actual completo notaste que aparecieron prácticamente en todas las categorías con un buen lugar, especialmente la de Banregio queda como buena, bonita y barata, sólo está la cuestión de las sucursales y la atención al cliente de hey banco, número 5 la HSBC 0, al igual que Banregio este banco se lució en la mayoría de categorías y casi todas sus tarjetas parecen muy buenas, pero esta 0 destaca para mí por no cobrar anualidad y pedir sólo gasto de un peso para perdonar la mensualidad, ya si quieres mudar tu deuda es mejor la air y si buscas cashback la tune out de ellos mismos es buenísima, pero esa es nivel oro y la veremos en un vídeo próximo. Y sexta tarjeta la de Samsung, básicamente por su bono anual de gasto te dan 2 mil pesos si gastas 70 mil en el año, sé que tal vez implicaría convertirla en nuestra tarjeta principal, pero oye ni siquiera cobra anualidad, es la definición para mí de recibir mucho dando poco, y claro si te gusta la marca los descuentos y meses de intereses también se valoran mucho. ¿Y qué te pareció la lista? ¿Cuál faltó? ¿Cuál sobró? Dime por favor en los comentarios, pero por cierto tarjetas como la IQ de Santander hasta la tarjeta no son de nivel oro por eso no aparecieron aquí, a ellas espéralas en próximos vídeos de la serie, mientras tanto te veo en este otro interesante vídeo y por acá puedes suscribirte para enterarte de las siguientes partes de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!